¿Sabes que puedes customizar Ubuntu con extensiones? Te explico ahora, corre el intro. Hello Carlos por aquí de Modulo29 traiéndote otro videíto más y hoy seguimos con los tutoriales que van de acorde con la serie de Ubuntu sin usar el terminal. Como les comenté es una serie que tratamos de utilizar Ubuntu sin tener que entrar al terminal, simplemente usando nuestro sistema operativo con la interfase gráfica. Y como te comenté al principio del video, te voy a estar enseñando a customizar Ubuntu con extensiones. Extensiones son estas herramientas que nos van a utilizar a sacarle más provecho al sistema operativo y nos trae lo que son herramientas útiles que podemos utilizar para mejorar nuestra experiencia utilizando Ubuntu. Así que vamos para el desktop para mostrarte por lo menos dos de las que yo utilizo. Y ya nos encontramos en el desktop. Les recuerdo que estoy utilizando una máquina virtual ya que si algo se daña, algo pasa, simplemente puedo revertir para atrás y utilizar el estado original, no que si en mi computadora tenga que borrar o desinstalar cosas. Así que lo primero que vamos a hacer antes de poder instalar las extensiones, vamos a abrir nuestro navegador. Ya yo tengo por aquí los favoritos para que nos haga un poquito más fácil y agarrarnos tiempo. Los voy a poner también en la descripción. Lo primero que vamos a instalar para poder utilizar las extensiones es lo que es el Shell. Esto tenemos por aquí lo que es el Chrome Genome Shell. No te preocupes que dice Chrome. Si usas Edge, si usas Firefox, cualquiera de ellos te va a funcionar igual. Simplemente marca el que sea la región más cercana a ti para que la descarga sea lo más rápido posible. Ya en mi caso yo la bajé y la tengo por aquí abierta. Así que vamos a ir aquí. Vamos a ir a mi descarga y la tengo por aquí. Vamos entonces a abrirla. Se supone que nos abra ahora rapidito por aquí el Store para entonces poder instalarla. Así que vamos a darle Install. Nos pide nuestra contraseña. Vamos entonces a ponerla. Le damos Enter y ya entonces se supone que corra la instalación. No debe tomar mucho ya que es un paquete considerablemente pequeño. Pero como quiera vamos a darle Forward. Ahora con eso ya tenemos lo que es la primera parte. Siempre me gusta cerrar mi navegador y entonces volver a abrirlo. Vamos por aquí a Google Chrome de nuevo. Y entonces ahora vamos a instalar una segunda extensión en nuestro navegador de Google Chrome. Ese primero era para el sistema. Y entonces ahora esta segunda que vamos a instalar es para el navegador como tal. Básicamente lo que estamos haciendo es el enlace entre el navegador y nuestro sistema operativo. Así que ahora marcamos esta extensión aquí. Y aquí entonces nos va a hacer un pequeño download. Nos va a llevar a lo que es el Store de extensiones. Y nos va a salir lo que es el Genome Shell Integration. Y ahora le vamos a dar Add to Chrome. Nos va a preguntar. Le vamos a dar Add extension. Y ya entonces ya mismito nos va a salir aquí a mano derecha que ya esa extensión está funcionando. Igual esto es preferencia mía. Cerrar entonces el navegador de nuevo. Vamos entonces a volver a abrir Google Chrome. Y ahora sí podemos entonces comenzar a instalar nuestras extensiones. Vamos aquí a extensions.genome.org. Y ya entonces tenemos todo corriendo como se supone. Una de las primeras que voy a instalar es la de Weather. Para poder monitorear el clima. Y ya que me gusta es esta que se llama Open Weather. Es mi favorita. Las he tratado casi todas. Y esta es la más que me gusta. La interfaz es bien intuitiva. No molesta mucho. Y la vamos a ver ahora rapidito. So que aquí simplemente la vamos a marcar. Esta off. Le vamos a dar on. Y nos va a preguntar si queremos instalarla. En este caso yo le voy a dar install. Y entonces eso va a comenzar la instalación. Pronto entonces vamos a ver lo que es el cambio. Ya la instaló. Y ella entonces va a comenzar a hacer lo suyo. Una vez ya está la extensión instalada. Puede ya comenzar a utilizarla. Simplemente vamos por aquí. Y vemos entonces que no está usando Mi Location. Para customizar esta extensión. Simplemente marcamos el botón de configuración. Nos trae esta pantalla. Y aquí entonces en Location. Yo voy a eliminar Toronto. Y voy entonces a utilizar lo que es Puerto Rico. Ok. Vamos a buscar Puerto Rico por aquí. Vamos a darle search. Y entonces nos consigue Puerto Rico United States. A veces salimos como país. A veces no. Pero que bueno que hoy salimos. Así que voy a eliminar esta. Y entonces voy a poner Puerto Rico. También puedes entonces configurar aquí. Si es Fahrenheit. ¿Verdad? Dependiendo de qué métricas estés utilizando. En mi caso yo estoy lícito. Yo utilizo en Puerto Rico lo que es el Fahrenheit. Ahí la velocidad del viento. La presión. Todo eso puedes utilizarlo. Ya a mí me gusta dejarlo así. Simplemente ahora lo puedo cerrar. Y ya entonces mira como tengo mi extensión. Para poder ver y monitorear el tiempo. Directo de mi sistema operativo. Sin tener que utilizar una aplicación extra. Ni nada por el estilo. Simple y sencilla. Vamos a volver entonces para Google Chrome. Y la otra que vamos a utilizar por aquí. Una de las que me gusta mucho también. Es esta de aquí. Removeable Drive Menu. Que me voy a brincar. Tan pronto la instale. Voy a brincar a mi computadora. Para que la puedan ver. Solo que aquí. Simplemente hacemos lo mismo. Como ya tenemos todo corriendo. Simplemente la podemos marcar. Y ya entonces va a comenzar la extensión. Lo que vamos a ver. Cada vez que pongamos una unidad USB. En nuestra computadora. Vamos a ver este botoncito. Que simplemente podemos marcarlo. Y ya de esa manera. Podemos de manera segura. Que yo sé que muchos lo hacen. Poder entonces sacar nuestro USB. De nuestra computadora. Y con esto hemos llegado al final del video. Si te gustó dale like. Déjame saber en los comentarios. Que extensiones vas a utilizar. O estás utilizando. Si quieres ver más videos como estos. Te recomiendo que te suscribas. Y nos vemos en el próximo. See ya.